Fulana de Tal Fulana de Tal Con quien tu andas Te preguntan Donde quiera que tu vas Que piensas hacer Cuando te puedo ver Así te hablas Sin embargo nadie A ti te quiere honrar Tú no sabes Ni mucho menos Te imaginas El daño que tú te haces Con tu partida Pero a pesar de todo Mi dolor pasará Y se olvida Y tú Tú seguirás Por la vida Siendo fulana de Tal ¿Qué piensas hacer Cuando te puedo ver Así te hablas Sin embargo nadie A ti te quiere honrar Tú no sabes Ni mucho menos Te imaginas El daño que tú te haces Con tu partida Con tu partida Pero a pesar de todo Mi dolor pasará Y se olvida Tú seguirás Tú seguirás Por la vida Siendo fulana de Tal Siendo fulana de Tal Siendo fulana de Tal Siendo fulana de Tal Siendo fulana de Tal